El vicepresidente del Consejo Regional del Cusco, Roger Capatinta, informa que en la última sesión de Consejo acordaron por votación reprogramar la fecha de citación para el gobernador regional del Cusco, Edwin Licona Licona, quien sí o sí debe acudir a explicar sobre su viaje a México, que lo hizo sin autorización del Consejo Regional del Cusco. Queremos aclarar a que no se ha suspendido, sino a concluir la sesión. Por consiguiente, la petición del gobernador regional, bajo documento que ha hecho solicitando que se le reprograme, se ha sometido a votación y finalmente se ha aprobado su reprogramación, tal como la petición del gobernador regional. ¿Para cuándo va a ser el reprobado? Vamos a ver, la fecha todavía no la tenemos, seguramente la semana que viene vamos a dar la fecha y hora de la convocatoria. Miren, los señores consejeros a partir de hoy salieron ya con su licencia, son cinco consejeros que ya gozan de licencia por la petición de cada uno de ellos para participar en los procesos electorales. En tal sentido, también vamos a estar a la espera de que lleguen también los accesitarios, ojalá que sea lo más antes posible. La próxima sesión de consejo se cumplirá con los nuevos accesitarios de los consejeros regionales salientes que son en un número de cinco, los que son candidatos a distintos sillones municipales y regionales, cuya disposición debe darlo el Jurado Nacional de Elecciones y esperan que sea lo más pronto posible la semana próxima. Por esas razones estamos indicando de que estamos peticionando de que se pueda ya acreditar a los accesitarios y quien lo acredita es el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros ya hemos remitido toda la documentación para que inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones en el plazo más breve posible ya nos pueda acreditar a los nuevos accesitarios de los consejeros que han solicitado su licencia. ¿El lunes ya tendríamos? Mire, ojalá que, mira, lo que nos ha indicado en el Jurado Nacional de Elecciones sería antes del 15 de septiembre. Entonces son también puntos que tenemos de otra forma en ver para que tengamos el coro correspondiente. Roger Capatinta aclaró también que se le hizo conocer los resultados mediante documentación al gobernador regional del informe de la Comisión de Ética cuando en rueda de prensa el gobernador negó que se le haya hecho llegar algún tipo de informe. Mire, yo desde mi despacho he cumplido minuciosamente con los plazos establecidos de acuerdo al reglamento del Consejo General. Por esa razón, el día de ayer en la sesión he aclarado ante los consejeros que mi persona no ha demorado ni un minuto en mi despacho y creo que los consejeros tienen pleno conocimiento. Seguramente es la versión de ser gobernador, pero yo quisiera aclarar esto ante la prensa cusqueña de que mi despacho ha remitido una invitación al ser gobernador con los 85 folios tal como nos ha remitido la Comisión de Ética. En tal sentido yo he aclarado ese tema también el día de ayer bajo documento ante el Pleno del Consejo Regional.